Recordamos esta hermosa alabanza que es de mucho bendición para todo el pueblo de Dios y para todo el pueblo cristiano. ¡Fuego! Por y recordar es volver a vivir. ¡Cristo Jesús! ¡Cheofuelve! ¡Prepárate! ¡Rivo! ¡Escúchalo! Cristo Jesús, tu juicio ya está cerca. ¡Que serás de mí, Señor! Todavía hay almas que salvar. ¡Sí, señores! Todavía hay almas que salvar. ¡Vamos, vamos! Por el mundo guíame, Señor, a llevar tu palabra. ¡Vamos! Muchos te necesitan, Señor, todavía hay almas que salvar. Todavía hay almas que salvar. ¡Tira, maritos! Hermano, no desmayes. ¡Vamos a la lucha! ¡Sí! ¡Que Jesús es nuestro capitán! ¡Sí, señores! Hermanos, levantemos por las almas perdidas. ¡Cumpliremos con nuestra misión! ¡Tira! ¡Tira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tripte de doble! ¡Tripte de doble! ¡Cristianisima.com! ¡Oh, señores! Todavía hay almas que ganar, papito. ¡Jumbo! Cristo Jesús Tu juicio ya está cerca Hermano Que serán felices Todavía hay almas que salvar Escucha esta alabanza Todavía hay almas que salvar Por el mundo guíame Señor A llevar tu palabra Muchos te necesitan Señor Todavía hay almas que salvar Todavía hay almas que salvar Hermano, no te esmaios Vamos a la lucha Que Jesús es nuestro capitán Vamos, pueblo de Dios Que no nos levantemos Por las almas perdidas Cumpliremos con nuestra misión ¡Y hermanos! ¡Eh! 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 ¡